Bienvenidos a otro video, hoy les voy a mostrar cómo es vivir en Seattle Hoy estamos en un día que está lluvioso, pero la mayoría de días así es Normalmente siempre salgo a hacer videos cuando sale el sol o cuando no hay lluvia Pero hoy, como siempre salgo a caminar, dije pues voy a caminar Y aquí lo que tienen los gabachos es que a ellos no les importa si llueva, truene, neve Ellos salen a hacer su vida y pues se acostumbra uno a la vida de ellos también Entonces, ya cuando tú ves lluvia pues no te espantes, ya vengo bien mojado Siempre, cada mañana me tengo que caminar una hora, hora y media Que vienen siendo unas millas, dos millas para mantener una buena condición No tanto para estar así mamado ni nada de eso, no, pues para tener condición y poder correr Y pues, bien dicen que cuando haces ejercicio el cuerpo lo siente Entonces tienes un poco más energía y es verdad Antes, además antes no, cuando nada me la pasaba sentado viendo la tele Andaba bien cansado todo el día, decía no mames porque ando bien cansado Entonces empecé a caminar, a mí me gusta mucho caminar Y entonces empecé a darle, 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 machín Que ahora que vengo a caminar mis horas y media Voy a la casa, desayuno, siento un rato, una media hora, que descansen mis piernas Ahí va el autobús Dos dólares cuesta el boleto Y es válido por todo, creo que por todo el día, creo Entonces, ah rezando la plática Bueno, empezaba yo a caminar, llegué a mi casa, me echaba mi lunch Me siento a ver la tele, espero que se enfríen mis piernitas Y después me voy a trabajar Y llego a trabajar y fresquecito como lechuga Entonces el ejercicio es bueno, comprobado Algo que me gusta aquí de Washington es que hay muchos árboles, muchos pinos Esta es la avenida principal, la Roosevelt Y está pronosticado que va a llover todo el día Con una probabilidad de un 60% ¿Qué quiere decir como esto? Que va a querer llovesnita y eso Entonces Nos gusta, nos gusta La mala vida aquí en Washington Miren Esta avenida está muy larga Va hasta por allá Esta avenida conecta a Maple Leaf con Lake City Lake City es otro vecindario También está Pues la neta a mi Lake City no me gusta tanto Me gusta más Northgate Está más chilo Y pues Una de las ventajas de vivir aquí en Washington Es que nunca vas a pagar por Car Wash Como llueve mucho Pues Siempre salen Mira aquí se puede ver este carro Está completamente Lleno de agua Y el Car Wash pues no tan caro Cuesta como 10 dólares El Oso Café Brown Bear 10 dólares Si más si tienes suscripción Este es el más Más barato Unos Unos 8 lucas Más o menos así ¿Verdad? Bien Aquí Estamos en la ciudad Se puede decir Entonces Hay de todos los servicios Están las tiendas Están los hospitales Todo está bien cerca Ya más adelante Si quieren Déjenme en los comentarios Y si quieren que vaya Como otro pueblito Que está un poco más rural Déjenmelo saber Y pues vamos Ya casi llego a mi casa De aquí se pueden ver Mis apartamentos Miren Allá Al fondo Atrás de esos árboles Allá donde está la grúa Al lado Ahí vivo yo Cerquita Andamos Hace cuenta que siempre Le doy la vuelta Al vecindario Todos los días Día lluviosos Amigos Dejan un comentario Si les gusta la lluvia O no Si creen que podrían Vivir aquí en Washington Si podrían aguantar La lluvia Si podrían aguantar Que esté nublado Todos los días Mucha gente La neta No le gusta Este Está viendo En línea Que Según Washington No Seattle Es una de las Ciudades más depresivas De Estados Unidos Pero no dicen Que es una de las mejores Donde pagan más Donde la calidad de vida Es buena Donde si trabajas Machín Te compras lo que quieras Entonces Pues si No es un cambio No Yo vengo de De lo caliente Al frío Me acuerdo La primera vez que llegué Este Cuando llegué Luego luego Me metí a trabajar Me dijo Me dijo mi jefe Sabes que mi hijo Quería norte Papá Ándele Ahora si a trabajar Viejón Entonces En ese entonces Limpiaba yo tiendas En la noche Y ya Eran como las 12 Llegamos a la tienda Y no hombre Hace un perro Friazo Pero no Machín Estábamos en la época De abril Y ya para ese abril Pues ya Ya estábamos en Casi que en primavera Casi Llegamos de primavera No sé Y ya no hacía tanto frío Pero yo sentí un frío Que Me faltó ver los pingüinos Ahí a un lado Entonces Se acostumbra uno Con el paso de los años Te acostumbras al frío Te acostumbras al agua Al calor no tanto Pues ya cuando hace calor Se siente Sientes que te mueres Ya cuando Por ejemplo Vas a otros lados Vas a Califas A California Y llegas allá Donde es un calorón De la chingada Ya te andas muriendo Y te dicen Los de California No Aquí está toda madre Aquí no hace calor No Cual Pinche infierno La chingada Entonces Se acostumbra uno A todo Menos a no comer Miren Pero No cambiaría De otro lugar Donde vivir Me gusta mucho El estado de Washington Me gusta mucho Vivir aquí Mi hijo nació aquí Entonces Estaremos aquí Hasta que Dios diga Amigos Pues ya después De echarme una caminadilla De relajar las piernas De relajar la mente Porque se ocupa Ya Me voy a mi casa A desayunar Y pues Si les gustó el video Déjenme un like Un comentario Si tienen otra pregunta Otra sugerencia Ahí se los encargo Y pues Nos vemos a la próxima Saludos Bendiciones